Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento Tú eres el mejor, tú eres el más bonito de mis sueños Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento Endulzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel, yo tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Te quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres Y siento que me enamoré como nunca jamás me había enamorado Tú eres el mejor, tú eres la dicha que soñaba un día Tú eres todo para mí, yo también quisiera ser todo en tu vida Endulzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel, yo tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Endulzame que soy café y cántame que soy café Endulzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel, yo tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón Endulzame que soy café y cántame que soy canción Dibújate sobre mi piel, yo tengo el cuerpo de papel Enciéndeme que soy calor, suspírame que soy amor Y llévame a tu pelo en una pompa de jabón